La ciudad no debe tener un hotel público, es que eso no pasa en ningún sitio, en ninguna ciudad de este país. O sea, una ciudad que mantiene un hotel que es una sangría y que lo único que nos está suponiendo a todos los ceutíes es un gasto de nuestro bolsillo, pues entendemos que la ciudad debe, y así lo solicitamos en los primeros consejos de administración que participamos, que la ciudad debía desprenderse de este hotel y dejar de estar gastando dinero público en algo que además no beneficia en absoluto al conjunto de los ciudadanos ceutíes, que además son los que están pagando este despropósito.